Aplausos Ay, dolor en el corazón, dolor en el corazón El que diga que lo siente dolor en el corazón Es que el corazón no tiene pa' ponerte el dolor Y es que el corazón no tiene pa' ponerte el dolor Ay, dolor en el corazón Ay, dolor en el corazón Tengo momentos en la noche Por tu corpita momentito tengo Que la muerte apetecía Que la muerte apetecía Pero si Dios no me la había mandado No me la merecería Pero si Dios no me la había mandado No me la merecería Libre quiero ser Libre quiero ser Como el pájaro que canta Llegando al amanecer Como el pájaro que canta Llegando al amanecer Ay Debajo de la farola, debajo Debajo de la farola, debajo Debajo de la farola, debajo Una pina Ya esta el corazón Me llorara Me clavagito Una pina Ya esta el corazón Me llorara Ay Solo Ay Ay No te metas en el carajo porque te pasas mucha fatiga No te metas en el carajo porque te pasas mucha fatiga Ay porque mira primo mio como estoy que estoy muerto tanto un día Ay porque mira primo mio como estoy que estoy muerto tanto un día Y lloro, y lloro y lloro por ti, mía mía Y lloro, y lloro y lloro por ti, mía mía Y lloro